Música Como una gran familia, celebraron en días recientes en gala cultural y con transmisión en vivo, recibiendo el reconocimiento de las organizaciones de masas, el gobierno y el partido territorial, la dirección de cultura, así como las felicitaciones que más estremecen e impulsan a este gremio multifacético, las del pueblo que le sigue. La Acaoba fue la primera comunidad en transformación en la Isla de la Juventud, por ello se realizó recientemente en ese asentamiento la primera feria de empleo, participaron diversas empresas y entidades lideradas por la dirección de trabajo y los trabajadores sociales. La unidad empresarial de base Restaurante El Abra ofertará como siempre cenas de navidad y fin de año para las familias pineras los días 24 y 31 de diciembre. Los interesados podrán hacer sus reservaciones directamente en cada una de las unidades o a través del teléfono. Se nos ha ido Sony Boy y con él una parte de nuestra herencia musical. Sony Boy fue el músico que con su arte nos colocó en el Caribe al que por suerte pertenecemos. Su música vino a completar ese asiaco rítmico nuestro donde predomina el sucuzuko y junto al inolvidable mongorribes fueron conformando nuestra cultura identitaria. Sony Boy fue, o mejor es, el representante de una comunidad, de una cultura. La presente campaña de siembra de papa en la Isla de la Juventud se extenderá por 55,7 hectáreas. De ellas, 50 convencionales y 5,7 ecológicas. Precisamente en la finca 25 de noviembre del productor Rafael Peña comenzó oficialmente hoy la siembra en el territorio. En saludo al 62 aniversario de la campaña de alfabetización fue celebrado en la isla el acto municipal por el Día del Educador, el cual tuvo entre sus momentos emotivos el reconocimiento a esos hombres y mujeres protagonistas de aquella epopeya educacional.